Sí, donde nosotros vimos por el canal que unas nenas bellas, preciosas, estaban llenando unas botellas ya descartadas de bebida y entregándolas. Estaban muy contentas con lo que estaban haciendo. Nosotros tratamos de abrir las cabezas y pensar a lo mejor de otra forma, otras estrategias, que los niños no sean los que se encarguen, ya sé que también hay adultos que se encargan por supuesto de esas tareas, pero que los niños no sean los que se encarguen de la limpieza de la basura de los adultos. La idea es que los niños puedan ser educados a lo mejor sin poner las manos en la masa, como se dice vulgarmente, y desde criterios que no lleven a los niños a hacerse cargo en la práctica de realizar esa limpieza. Cainar sostiene que la limpieza que generan los adultos siempre tiene que estar en manos de los adultos. Ese es nuestro criterio que quisimos expresar. Gracias por ver el video.